El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, señaló que en no más de dos semanas se pondrá en marcha el Instituto Municipal de Salud Mental de Aguascalientes, el cual estará a cargo de un especialista en la materia, Héctor Grijalva, con lo que se atenderá uno de los principales problemas entre la población aquecalidense. Pues yo creo que en no más de dos semanas, en no más de dos semanas ya estamos listos para arrancarlo, estamos muy contentos con esta nueva institución que vendrá a tratar uno de los padecimientos muy importantes, pero que al ser intangibles, pues no le habíamos dado quizá la relevancia de vida, entonces pues ya estamos próximos a que inicie este Instituto Municipal de Salud Emocional y pues para atender a un gran sector de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El líder de la comuna detalló que serán un principio al menos 12 psicólogos para llegar a una etapa posterior a 24 especialistas de la salud mental, al tiempo que detalló que trabajarán de manera coordinada con instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud y que las atenciones serán de manera gratuita con la finalidad de apoyar a las personas vulnerables, que son quienes menos acceso tienen a la atención psicológica y psiquiátrica, dando prioridad a los jóvenes, pues con esta atención estarán encaminándolos a actividades que refuercen su autoestima y brindándoles herramientas para un mejor futuro. Originalmente esperamos comenzar de 8 a 12 psicólogos, pero la meta sería llegar mínimo a 24, ¿por qué? Pues porque queremos dar una atención a todo el municipio de Aguascalientes, incluso ya he tenido reuniones con el delegado Oscar, que es el delegado del Seguro Social aquí en Aguascalientes y también por otros temas que estamos ahí abordando, pero justamente pues también ha mostrado su beneplácito y sobre todo pues porque vamos a trabajar de manera coordinada. La coordinación es lo más importante, lo hemos hecho de la mano del Estado y así seguirá siendo y eso es lo más importante para la sociedad de Aguascalientes. ¿Será gratuito o tendrá... De inicio será gratuito, sí, esperamos poder sostenerlo de esa manera ya que muchas de las familias que se encuentran atravesando por una situación de este tipo, pues son familias, algunos de escasos recursos y la cuestión es que no se puede ver mermada esta atención por una situación económica complicada, entonces... Con imágenes de Oscar Luevano para Quiero Noticias, Adrián Martínez. Gracias. 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 Gracias.